qué tal chicos cómo están pues comenzamos con 60 segundos de tijeras recuerdan extender brazos y piernas continuamos con nadadores 60 segundos recuerden que la fuerza es en el abdomen y piernas excelente ahora continuamos con escaladoras 60 segundos perfecto ahora seguimos con skipping 60 segundos recuerden levantar las rodillas a la altura de la cintura eso es ahora vamos a realizar planchas sale 30 segundos ahora seguimos con media luna recuerden que tienen que equilibrar y tienen que tener resistencia en el abdomen piernas y brazos excelente chicos y chicas seguimos con sentadillas vamos a realizar 20 recuerden que los talones van bien pegados al piso y la flexión no es hasta abajo recuerden mantenerse hidratados muy bien chicos para esta actividad vamos a simular que tenemos un balón en nuestras manos y lo vamos a pasar por debajo y por arriba de nuestras piernas sale 60 segundos eso es ahora como si estuviéramos haciendo media luna vamos a sostener nuestro balón imaginario con ambas manos y vamos a tocar de derecha a izquierda durante 60 segundos recuerden que deben mantenerse hidratados muy bien ahora vamos a realizar armadillos consiste en extensión y flexión de piernas y brazos 60 segundos ahora realizamos burpees ahora realizamos burpees consiste en realizar una lagartija seguida de una sentadilla explosiva vamos a realizar 10 burpees perfecto chicos vamos muy bien ahora continuamos con boxeadores 60 tiempos recuerden extender brazos y piernas ahora seguimos con extensiones de brazos vamos a contar 5 segundos y cambiamos de brazo 5 derecha 5 izquierda vamos a realizar 5 repeticiones por cada brazo ahora continuamos con elevación de piernas recuerden que tienen que mantener una posición recta y recuerden que no tienen que bajar la cadera repetimos 5 segundos con una pierna y 5 segundos con otra 5 repeticiones por cada pierna excelente chicos y chicas ahora como reyes y reinas nos vamos a sentar recargados en la pared y vamos a trabajar la resistencia de piernas durante 60 segundos y bueno chicos terminamos con esas actividades recuerden mantenerse hidratados ayudar en casa realizar sus trabajos de aprende en casa y dormir a sus horas cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima y y y y